provincia de Granma. A propósito de cómo ha ido funcionando el sistema en los últimos días, hoy hay municipios que desdichadamente no están cumpliendo con la pesquisa, como está establecido al porciento de lo que está establecido. ¿Qué ha pasado, doctora? ¿Cuáles son las exigencias que hoy se transmiten desde la Dirección Provincial de Salud? Y sería bueno que nos actualizara de todo lo que está siendo tan importante sector en nuestro territorio. Buenas tardes. Sí, buenas tardes, Yunel, a ti, a los televidentes, a todo nuestro pueblo y a los que están presentes en el estudio. Bien, como hemos estado hablando en otras ocasiones, nuestro sector continúa organizándose y perfeccionando el enfrentamiento a la COVID y tomando todas las medidas para garantizar un mejor servicio. Primero decirles que nosotros tenemos que agradecer a todo nuestro pueblo por las alertas que nos hacen desde todos los medios de comunicación, porque cada una de esas alertas nos contribuye a perfeccionar nuestro trabajo. Hoy, por supuesto, siempre vamos a ser eternos inconformes de cada una de las acciones. Consideramos que podemos hacer más, podemos aplicar las medidas con mayor rigor, podemos exigir que nuestros profesionales hagan cada día más su trabajo con calidad, que lleguen a mayor número de personas. Para eso, ese es nuestro objetivo. Y con eso, con esas premisas, vamos a tratar de ir siempre perfeccionando nuestro trabajo. Como así es alusión, la pesquisa, nosotros siempre hablamos que en este momento existen acciones fundamentales que lograrán contener la transmisión, poder cortar la transmisión. una de las medidas fundamentales es la pesquisa. ¿Por qué? Porque la pesquisa, cada uno de los territorios tiene un universo a pesquisar, un universo según su población y que con la entrada de los estudiantes ha hecho también poder llegar a un mayor número de personas. ¿Qué es lo que nos sucede con la pesquisa? Que todavía existen territorios, existen lugares donde la pesquisa no es todo lo efectiva que debe ser. No se trata de, no se ha podido lograr en algunas ocasiones que esa pesquisa sea clínica, activa y efectiva, que pueda levantar un mayor número de sintomáticos respiratorios y también un mayor número de sintomáticos, es decir, de pacientes con síntomas subjetivos de COVID. Y eso es importante, pero lo estamos perfeccionando. Y creo que todavía la provincia puede decir que desde que estamos atendiendo de manera diferenciada la pesquisa ha logrado resultados, resultados que paulatinamente han ido superando cada uno de los indicadores, aún existen territorios que no llegan al 100% de lo que nosotros queremos, de ese universo a pesquisar día a día, que tiene que ver con la propia planificación, a ese universo de vulnerables, que son el mayor número de personas en las cuales tienen riesgo de que si padecen la enfermedad puedan complicarse y un riesgo de morir también. Entonces, nosotros hemos estado chequeando diariamente, tanto en la mañana como en la noche, y en el grupo temporal con mucho rigor el cumplimiento de la pesquisa. Hoy podemos decir que hay territorios que no cumplen el 100% de la pesquisa. Dentro de esos territorios está Yara, está Bayamo, está Manzanillo, Cautocristo, Pilón, Medialuna, Niquero, que aún no llegan al 100% del universo a pesquisar cada día. Esto es el último resultado que tenemos del corte del día de ayer. Hoy chequeamos en la mañana el universo a pesquisar, cómo se organizó la pesquisa y el completamiento de la fuerza. Y en el caso de los síntomas subjetivos de COVID, que son todos aquellos pacientes sintomáticos respiratorios, que estamos en un momento en que eso es importante, porque en la medida que nosotros levantemos todos los sintomáticos respiratorios y de COVID, podemos estudiar un mayor número de personas. Ahí existen municipios como Niquero, Pilón, Guisa y Yara, que no cumplen con el 100% y que no cumplen con el estándar que está establecido para levantar un mínimo de síntomas de sintomáticos respiratorios subjetivos de COVID. Ahora, doctora, ¿por qué no cumplen esos municipios? ¿Cuáles son las causas por las que en esos territorios hoy no están al nivel que se está pidiendo en el país? Y más, cuando hoy Granma reporta esta cantidad de casos positivos. Bueno, la mayoría de las causas tienen que ver con la organización y el control que se tiene sobre las pesquisas, temas sobre el cual nosotros hemos incidido. También pedimos que en cada uno de los territorios, además del equipo básico de salud, de los estudiantes, se unan también a nosotros las organizaciones de masa, aquellos sederistas de la federación que conocen en cada lugar las interioridades de cada territorio y que puedan ayudar también a dirigir esa pesquisa, que dentro de ese propio universo no se queden las zonas de mayor riesgo y de mayor transmisión. En el orden subjetivo están las mayores fisuras que hoy nosotros tenemos en cuanto al universo a pesquisar y el cumplimiento de los indicadores y tienen que ver con una mayor organización y un mayor control de este proceso. Gracias, doctora, por esta explicación. Sí, secretario. Un momento, estando la doctora hablando detenidamente, explicando las propias reguladas del sector, han entrado muchos mensajes de apoyo, de apoyo a lo que se está dejando claro, la necesidad de que aún el sector, teniendo...